¿Cuál es el final Marcelo? Claro, creo que el profe ha dado detalles acerca del equipo rival, por ahí nosotros tenemos que corregir en lo que nosotros estamos fallando para poder hacer un partido perfecto para llevarnos los tres puntos. ¿Qué esperar este sábado? ¿Creen que podrán consolidar un triunfo o triunfo? Claro, para eso se trabaja durante la semana, creo que ningún equipo trabaja para empatar o para perder, mucho menos nosotros de la forma que trabajamos, trabajamos siempre para salir a ganar dentro y fuera de la ciudad y el día sábado no será excepción.